durante lo que lleva de la gestión. El eje de la educación, primordial para el crecimiento de los pueblos, la infraestructura, para que podamos crecer en serio y ordenadamente en cada uno de nuestros distritos, y la vivienda. Tres ejes fundamentales que se van desarrollando día a día y con paso firme en este hermoso y querido departamento. Que va a llegar a ser, sin duda, el departamento más lindo de la provincia de San Juan. No tengan duda de eso. Es muy grato, es muy grato ver la cantidad de jóvenes que hay hoy aquí. Y les digo por qué. ¿Por qué? Porque uno de estos proyectos, el Centro Cultural y Educativo de Iglesias, le va a dar la oportunidad a ustedes jóvenes que los veo sentados más atrás, la oportunidad de poder tener una mejor educación. La oportunidad de poder acceder a carreras de pregrado y de grado en algún momento. La oportunidad de poder realizar actos culturales, como lo son el teatro, el cine. Vamos a desarrollar estas actividades que día a día están más difundidas en el mundo y más vistas y que generan muchas fuentes de trabajo en todo momento. Hoy quiero presentar estos dos proyectos. Y después de más de 36 años de profesión, voy a presentar a dos profesionales que han llevado a cabo estos proyectos, profesionales jóvenes, donde uno de ellos es iglesiana. Y quiero un aplauso para Belén Illanes, la autora de este hermoso proyecto que es el Centro Cultural de nuestro departamento. Y un aplauso para el ingeniero David Dávila, que es el representante de la consultora LOC, que va a desarrollar el proyecto de los derivadores viales. Quiero hacer la mención sobre los derivadores viales. Esto nos permite a los jóvenes aprender más sobre educación vial, primero que nada. Segundo, nos va a generar seguridad en los ingresos a rodeo y a otros puntos del departamento, como lo son Tucún y Angualasto. Los vamos a hacer seguros a esos ingresos, cosas que hoy no podemos tener. Y en un futuro cercano, cuando las condiciones estén dadas y volvamos a crecer con proyectos de la minería y retomemos veladeros seriamente, les va a permitir a esas empresas un mejor ingreso a sus lugares. No me extiendo más, les voy a dar la palabra primero a las damas. Gracias. 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 Amén.